Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como instalar y activar virtualización para Windows 11, configura tu PC, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. La virtualización es un proceso que permite tener una o más máquinas virtuales con recursos completamente independientes dentro de un mismo ordenador, sin necesidad de aplicar cambios drásticos que afecten el rendimiento del computador en cuestión. Gracias a la virtualización, tu ordenador será capaz, por ejemplo, de contar con varios sistemas operativos. Así que lo primero que debes tomar en cuenta a la hora de activar la virtualización es verificar si tu ordenador cuenta con esta tecnología. A continuación, te invitamos a descubrir el proceso completo. Para verificar si nuestra PC cuenta con la tecnología de virtualización, primeramente accederemos al administrador de tareas desde el menú de inicio. Una vez dentro de esta ventana, pincharámoslo sobre la pestaña de rendimiento. Desde aquí, seleccionaremos CPU desde el lateral izquierdo. Y desde las estadísticas de la parte inferior, nos aseguraremos que aparezca la sección de virtualización. Esto es lo que nos indica que nuestra computadora cuenta con esta tecnología. Ahora bien, para activarla, lo primero que debemos hacer es acceder a la configuración de nuestro PC. Y dirigirnos hasta la barra de búsquedas e ingresar restablecer este equipo. Una vez dentro, en el apartado de arranque avanzado, seleccionaremos el botón de reiniciar ahora. Esto significa que los ajustes posteriores a este punto se harán en un segundo plano. Luego de que el equipo se reinicie, podrás visualizar el siguiente menú. Cabe aclarar que depende del equipo con el que cuentes, los ajustes pueden estar en inglés, tal y como es mi caso. Puedes ir seleccionando las opciones que te indicó en pantalla, a la vez que te aclaró el significado de cada una de ellas. Entonces, seleccionaremos el apartado de solucionar problemas. Seguidamente pincharemos sobre opciones avanzadas. Ahora nos posicionaremos sobre configuración de firmware UEFI, donde nuevamente se nos solicitará que reiniciemos el equipo. Una vez que se complete el reinicio, aparecerá el siguiente menú de puesta en marcha, donde debes pulsar la tecla correspondiente a la configuración del BIOS. En este punto, la interfaz puede variar según el modelo de tu ordenador, pero lo importante es que explores en el menú haciendo uso de las teclas direccionales hasta encontrar la configuración del sistema. Una vez dentro, podrás ver el ajuste correspondiente a la tecnología de virtualización. Nos movemos en el menú y pulsamos Enter sobre ella para activarla. Una vez culminado el proceso, solo debemos pulsar la tecla correspondiente para guardar y salir. Recuerda que esto varía según el modelo de tu equipo. Luego de esto, tu ordenador se reiniciará de manera automática. Si quieres verificar que la virtualización se activó con éxito, simplemente vuelve a Administrador de Tareas y desde la pestaña de Rendimiento, selecciona CPU y verifica desde el apartado que te mencionamos al inicio del video. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.